Tras los hechos de sangre registrados en las últimas semanas, donde lamentablemente dos sacerdotes y un civil perdieron la vida al interior de un templo religioso en el estado de Chihuahua, el arzobispo Faustino Hermendariz Jiménez manifestó que la violencia ha llegado a todos los niveles, desde políticos, empresariales y ahora eclesiásticos. Asimismo, lamentó el asesinato de un reportero este miércoles en Tamaulipas, y es que la ola de violencia que se vive en el país ha afectado principalmente a sacerdotes y periodistas, esto por la naturaleza de sus labores. Se sufre, y lamentablemente una de las personas que han sido más agredidas son los periodistas y los sacerdotes. Es cierto que en nuestro estado de Durango no se dan ese tipo de confrontaciones públicas de los carteles, pero sí en la parte que nos corresponde a ese parte que nos corresponde al país. Sea en algún momento alguna situación de extorsión o alguna otra situación que siempre lamentaremos, como fue el caso de Chihuahua. Chihuahua 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 Chihuahua